Te extraño, te extraño Calabro Aquí estamos Lanata, aquí estamos Bien, tenemos los momentos Suceso del fin de semana Sí, Lanata, suceso del fin de semana Que ha pasado de todo, le digo De todo, arrancamos por ella ¿Qué es esto que se separó de vuelta? Basta Bueno, Lanata, pero yo qué culpa tengo Y no puedo hacer nada al respecto Si pudiera, le juro que lo haría Para que dejen de romper con esto, nada más Sí, ya está Bien, le cuento Cuadro de situación, vivo de Instagram Con su hermana Zaira No estaba planeado, no, para nada Para nada Fue espontáneo, espontáneo El primerido es así de repentizar Y bueno, una cosa lleva a la otra Dijeron en algún momento También de manera absolutamente fortuita Vamos a contestar las preguntas de la gente Y la gente preguntó Juan, ¿está separada? Y ella dijo sí Sí, sin dar sí No Bueno Bueno, dijo sí Dijo sí Pero definitivo Hoy sí Es por ahora Claro, hoy Hoy a esta hora Está separada en primera instancia Claro Hay en una hora sobre física, la relatividad No, claro Tenemos una instancia de revisión Después tenemos la corte Bueno, tenemos varias instancias Para recurrir Bien, después de esto A Wanda la agarró la gente de LAM Claro, usted sabe que hay una suerte de regla inexorable Que es Wanda separada Igual Wanda coqueteando con elegante Esto es así Claro, entonces otra vez empezó Que si la camperita deportiva Que si el like Que si Ay, qué linda tu pequeña retoña Y la esposa O la pareja de elegante O expareja Porque también ahí me pierdo Se queja Y dice Ay, siempre me tiche Y estas cosas Bueno, entonces fueron a preguntarle Por el vínculo con elegante Y acá Traza una extraña teoría A ver Sobre la amistad Entre el hombre y la mujer En la cual le adelanto Yo creo fervientemente la nata Igual me parece que Wanda Exagera un poco Pero no No lo quiero condicionar Escucha a Wanda Bueno, y ahora que confirmaste tu separación Sabés que cada posteo que pongas con elegante Se van a generar suspicacios Sí, sí, esposato Soy muy amiga de Leán Y nada Yo sí creo en la amistad Entre el hombre y la mujer Somos amigos Esa es la verdad Ya vos recién decías que Podés dormir con él en la misma cama Que no pasa nada Sí Bueno En ambas partes que no pasa nada O tal vez a él le genere un cosquilleo No, es de ambas partes Somos muy amigos La verdad que Quiero mucho a su familia ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Es una familia y es una amistad Toda la vida De la escuela De toda la vida Del jardín de infantes Pero no aparecieron chapando varias veces Pero sí, la nata Sí, no nos mientan más No nos mientan Porque ya es alevosa la mentira Es una cosa Que además está bien Pero perdón La relación es real Está claro que acá está mintiendo Con esto que dice Sí Pero han tenido una relación Sí, claro O no Sí Y hoy Está puro ¿Dónde hubo fuego? Barbano ¿Qué quiere que le diga? Esto es la teoría de la cajita de fósforos Se raspa, se raspa, se enciende Es así No tenga dudas No me la voy a venir esa Es para un sobrecito de azúcar Claro, la nata Es tierna, no es Es tierna, es tierna Sí, se raspa y se raspa Y se enciende Es así Bien, en el puesto número dos La nata Hablando de lo que se raspa Está Jaime Bailey Sí, amamos a Jaime Bailey Sí, claro Sí, raspa ¿Rapa y rapa? Sí, ¿y sabe quién quiere raspar Jaime Bailey? ¿A quién quiere raspar Jaime Bailey? Usted no me va a creer A Javier Milei ¡Apa! Bueno Nos saltaba solo esto, García García se tapa la cara Bueno, no, espere Que no le adelantan La patria grande Sí, la patria grande La América de Simón Bolívar Vaya uno a saber Escuche Ser el amor Te humaniza Hacer el amor Te humaniza Te hace menos narcisista Menos bobo Sí Te hace mirar a los otros ¿No? Fuera de eso Yo le tengo simpatía, Luis Te confieso Le tengo simpatía A mi ley De hecho, hasta me parece Un poquito sexy ¿Apa? Jaime Sí, claro Yo siempre diciendo Esas cosas inapropiadas No, no, no No porque alguien Te parezca sexy Pero es un candidato sexy El pelo rebelde El verbo así encendido Caudaloso La mirada Del profeta Las chaquetas de cuero negras Los mítines Los mítines que son recitales El culto a la personalidad Es un candidato sexy Bueno, es cierto que te confesaste poco físico Más del amor o de la atracción espiritual Sí Ahí te sigo Porque físicamente Bueno, pero al lado de la reta Podría decir que mi ley Es un candidato sexy o carismático Te ofrezco una noche de placer ¿Con la reta o con mi ley? Mi ley toda la vida A mi ley A mí me gustaría educarlo Incluso diría más inaugurarlo En ciertos momentos Quiero inaugurarlo Que todavía no conoce Ay, después dijo que tenía ganas de besarlo Lo que pasa es que se iba muy largo el audio Pero, ¿qué me cuenta? No, García no podía acreditar A mí me gustó cuando Novarizo dice Jaime 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 ¿Qué está pasando? Y la pregunta ¿A quién le darías más a la reta o a mi ley? Es hermosa esa pregunta Es muy intrusos Año 2015 Me encantó Que no escuche esto Alberto Fernández Porque se va a poner ese lón Sí, no ¿Y yo no? No, usted no, señor presidente Bien, y en el puesto número uno Algo de lo cual se habló Durante todo el fin de semana Y es más Se sigue hablando en este momento en redes Parece que hay unos vivos de Yanina No sé Que tiene que ver con el cruce Entre Yanina Latorre y Estefi Berardi En LAM el viernes pasado Y terminó habiendo daño colateral Para Ángel de Brito La natación no gana para disgustos Realmente Estaban discutiendo el tema De la salud de Rial Que de hecho después Tengo un puesto yapa con eso Estaban discutiendo Parece que Estefi dijo Que Rial estaría volviendo A sus actividades habituales Póngale primeros días de junio Parece que Yanina habló con Rial Y Rial le dijo Mirá, la verdad que no No tengo fecha de vuelta Soy mi prioridad Este cruce informativo Va Una versión Trasnochada Versus La palabra del protagonista Generó esto Que fue un increyendo Incomodísimo Por otra parte Y después Tuve un correlato Extendidísimo En redes sociales Le diría casi inabarcable El cruce Sí, el cruce Tuitero posterior Inabarcable Pero se lo puede imaginar Después de escuchar esto La nata El grupo Debe quedar que vuelva Pero él no va a volver Están hablando de Rial Chico Va girando el programa Jorge Rial Y me está diciendo eso Y es Jorge Rial En primera persona Yo entiendo que vos tenés un problema Y ya dijiste muchas pavadas Siempre No, vos decís que ganaste un juicio Que él dice que no lo ganaste Por ejemplo Yo no gané ningún juicio Yo pagué una multa y se levanté Y él dice que no También se querés preguntarle Me das pena Me das pena Pobrecita Bueno, hay que mandarle un beso enorme Que se recupere pronto Jorge Rial Está en programa No tiene fecha de regreso El canal lo está presionando Acabás de decir que vuelve en 15 días No, en un Acabás de ir pavadas Acá se labura y vos no Ahí abrió la boca de Viena Sí, pobre piba Ahora con manos Pero no te acostaste con Fedeval Si no querés volver Me encanta que sigas diciendo Porque está todo grabado Sos mentirosa Y por mí, ¿qué me importa? Si sos mentirosa A mí también me viene muy bien Que se está grabado Imagínate, no es un problema Con las mujeres No, tengo un problema Con la gente sin contenida Y con la China Suárez Hacés lo mismo Sos agresiva Cuando das una información Te gusta hacer sentir mal al otro Te gusta destruir a tus compañeros Nunca más Hiciste echar un montón de compañeras Y te hace feliz No, eso es mentira Aguanta, ser vos Eso es mentira Fueron un montón Porque no soportaban El maltrato al aire Decíselo vos, Ángel Conténtale vos A mí me lo han dicho Que no soportaron El maltrato al aire ¿Quién? Decime quién ¿Quién? No, no, que lo digan ellos No, bueno, no Cállate, Janina Si me vas a meter a mí Y al programa Decime quién te dijo eso Porque es mentira No, vos no te meto No, pero estás metiendo al programa Que casualmente conduzco yo ¿Las que se fueron? ¿Se fueron por voluntad propia? ¿O porque las echaron? No, a mí Neki Galotti me contó Uy, cayó Neki La nata Mentira No, Neki mintió entonces Lamento desinformarla Porque Neki contó acá No está bueno que te agredan Que te traten mal Eso es otro tema No está buena Por más que uno piense distinto O debata Te puedes matar Porque pensás distinto Eso pasa siempre Eso es otro tema Pero Neki En ningún programa pasa Que agredan tanto En ninguno Ay, Dios mío La nata Ahí seguía Ahí seguía ¿Seguía Debrito? ¿Charlaba Debrito? Ya a esta altura Después Debrito cambia de tema Así, sin solución De continuidad Me encantó Porque llega un momento Donde, bueno, ya No tiene mucho sentido debatir Igual acá Uno Respeta el sentir De los otros Siempre Lo que es muy extraño Es hacer la denuncia Desde la silla Del programa Al que estás denunciando Por presuntos maltratos Destratos Yo conozco Muchos casos Claro Gente que se va Y después expresa Un descontento Digamos Yendo más al hueso Menos al hueso Con eufemismos Directo Con enojo Contemplanza No importa Pero la posición De dignidad Es Si vos considerás Que eso Que estás viviendo Es intolerable La posición De dignidad Es la renuncia O el pedido De pase Yo entiendo Que todos Necesitamos laburar Pero América Es un canal Donde hay un montón De producciones Y sin afectación De sueldo Vos podés pedir El pase A otro programa Entonces también Hay un juego acá Un poco raro De los denuncios Levanto el dedo Pero estoy atornillada A la silla Y no sé si se puede Estar en la misa O la procesión Si se puede Lo que digo Es que bueno Uno pierde un poco De autoridad Cuando está en la misa Y en la procesión La denuncia Que se yo Bueno Actúa en consecuencia Pero es mi mirada Que usted dirá Bueno Estefi es joven No, no Coincido No digo nada Coincido Con lo que dice Bien Bueno Entonces no tenemos Nada para discutir No tenemos nada Para discutir Bueno No tiene destino Si no discutir ¿Qué es esto De que Marcelo Tiene estreno demorado? Ah Me pasó a Marcelo Yo le iba a dar La llapa de Real Que reapareció Pero pasemos a Marcelo Si quiere hacemos Marcelo Real Hacemos ahí el combo Bien Marcelo Radio Pasillo de América Sí A mí ya me están diciendo Que principios de julio Medio que no se llega a la nata Me dicen más bien Fines de julio Principios de agosto El tema es que bueno Está un poco corrido Corrido quiero decir Apurado Por el calendario electoral Porque después nos caen Las PASO Después de las PASO Es un lío Caer con el debut En el medio Del calendario electoral Y la verdad Es que ese es un punto Atendible Tendría que estar Sí o sí al aire Antes de las PASO O sea Para mediados de agosto Pero le diría que Incluso antes Igual no me dicen Mediados me dicen Principios Pero bueno Todavía Tienen la ilusión ¿Quién dice principios? Claro A mí me llama la atención Porque esta ya la vimos Con Marcelo Vio que esta Marcelo nunca Nunca estrenó En la fecha que dijo Claro Bueno Está diciendo En Canal 13 por lo menos Claro Está diciendo Principios de julio A mí en América Me dicen Y más bien yo diría Fines de julio Principio de agosto Porque más allá De el estudio Gate Ya no sé cómo llamarlo No sé usted Si tuvo novedades En el fin de semana No, no, no Ellos dicen que Que ya está Que ya está A mí en el 9 Me dicen que firmado No, pero bueno Póngale que hay acuerdo Tiene jurado También Después falta Armar Todo el soporte técnico Porque se acuerda Que dijimos Que el 9 Se lo alquilaba Pero con los fierros Claro Pero sin Los que operan Los fierros Con lo cual Hay que armar El staff De técnica Vamos a decir Necesita un director También Y un director Con el rol Que tiene en la apuesta Del show No es algo Que vayas a inventar De un día para el otro No digo que América No tenga excelentes directores Digo que ninguno Uno de ellos Hizo el bailando Nunca antes Con lo cual Van a tener que hacer Una apuesta de cámaras Unos ensayos Y además Marcelo lo va a tener que ver Porque él es muy detallista Y bueno Ha tenido algunos encontronazos Con Rolón Cuando hizo la apuesta Sobre todo La del Cantando 2020 Que se acuerda Que la tuvo que cambiar entera Porque estaban Los ejes cruzados Tuvo que cambiar Hasta la posición del jurado Y después también La lista de participantes Bueno Está Flojardi Todavía Y sí Está raro Así que bueno Vamos a ver Si finalmente Bien Con Real ¿Qué teníamos? No Que reapareció hoy En Radio 10 Me parece que lo interesante De este audio Es por un lado Escucharlo Después de todo Lo que se tejió Bueno Escucharlo Es un audio Un poco largo Hicimos un corte Con croma Que bueno Le agradecemos A la gente de socios Pero lo que le quería decir Es que habló Entre otras cosas De los famosos Diez minutos muertos Dijo que fueron Diez minutos de reanimación Y que si uno lee El parte El parte del sanatorio Dice muerte súbita El parte O sea Fue casi que Sentenciado En ese sentido Y también cuenta Que escuchó la voz De su nietito De Fran Y que le decía Tata volvé Tata volvé Tata volvé Eso no quedó En el audio Por eso se lo quería contar Pero si habla De la muerte Y de como la sintió Tengo que armar Un rompecabezas Me atravesó el cuerpo Y el alma Y la cabeza Y el corazón Y la verdad Que es muy fuerte Pero repito esto Porque yo escuché Muchas historias Muchas historias Y uno dice Que yo me acuerdo De Gallego Sueiro Y todo La puta madre Hay algo Hay algo Yo lo vi Yo lo vi Hay algo de verdad Y no fue desagradable Es más No digo que le perdí El miedo a la muerte Porque no se lo perdí Pero tengo otra mirada Hoy Una mirada Absolutamente distinta Lo único que me angustió Los días posteriores Era Estar viendo la tele Por ahí O estar hablando Con mis hijas Que se lo decía Che esto no lo estaría haciendo Lo único que me desesperaba Hasta que lo asumí Y me di cuenta Que Que no es tan Jodido No es doloroso Esto Esto para todos aquellos Que pasan por esa situación Para el que se va Y no es doloroso Salvo que Que esté pasando por una enfermedad Que de verdad Tenga que ser Pero si no Es una transición absoluta Es una cosa natural Repito Calidez Yo tengo todavía En el cuerpo La sensación De caldecer Calorcito Hermoso Pero tengo que Tengo que armarlo Porque es muy difícil Armar todo Muy difícil Armar todo Y tampoco quiero Viste Caer en nada Raro Ni nada Místico Ni nada Lo quiero hacer Lo más humano Y terrenal posible La experiencia Esta cosa mística Escuchaste trompeta Viste a tu novio No vi a mi papá No vi a mi mamá Pasaron cosas Pero no pasó por ahí Pero es muy fuerte Ahí estaba Ahí está Ese es fuerte El relato La verdad que es fuerte Sí, es fuerte Bueno, también hablaba De este cansancio En la voz Porque estuvo entubado Y bueno También de esto De agitarse Haciendo el relato Porque bueno Todavía está débil Así que Volvió También para Llevar tranquilidad Y para Reencontrarse Con sus compañeros Que le están haciendo El aguante Así que bueno Esta era La experiencia Que contaba En primera persona Y quién le dice Que después no venga El libro Como usted dijo La nata Cómo no Todo puede llegar Puede ser Escúcheme A Romina Mangel Tapó con diario Esto fue un disgusto A Karina a la tarde No, yo estaba escuchando Porque escucho A Mosquita Muerta A la once de hoy Ay qué lindo Están en la Feria del Libro Con Yulia Sarli Seguro que todo será Alegría Jolgorio Presentación de ejemplares Ay, ¿para qué le preguntan A esa mujer Realmente? Bueno, le preguntaron Que miran la tele Y es muy raro Lo que cuenta Porque odia A Karina Masoco Pero no puede pasar De Karina Masoco Es rarísimo Y bueno Y mucha gente Que te odia Te mira Claro Es la fascinación Del horror, ¿será? No sé Escuche a nuestra amiga Romina Mangel Consumo El de Masoco Pero como Con el morbo De un accidente ¿Viste? ¿Cómo? Me da mucha vergüenza ajena No, 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 no Me da vergüenza ajena Pero lo miro Pero lo miro a veces Si estoy lo miro O a veces en flow Lo busco Es como una escribanía Pero pará Eso te iba a decir Es todo un tema De filiación De herencia Ya buscarlo, Buflet Es horrible De verdad digo Lo miro como Cuando no quieres mirar Un accidente A ver si hay algún muerto Y lo que también sucede Romina Es que te van a llevar A lo mejor a figuras De otro momento Entonces vos te encontrás Con que no estás viendo Encontrar con la familia Pero insisto Veo algo en contra de mí misma Digamos Porque me parece Una cosa es meterte En la intimidad Donde ya todo está permitido De quién sale con quién El pobre Baraglia Que sigue hablando A esta hora De que no sale con Cano Sabes que ese pobre Ya está Baraglia No es tan importante Pasó Pero para él Debe ser tremendo Y otra es meterte Como en la intimidad Tres dedos a Cano Pero en contra De verdad Lo admito Porque es como una debilidad A veces veo Que llaman familiares Diciendo por favor Basta Y vos decís Qué horrible Debe ser que se metan Con tu familia Con tu vida Y ellos dicen No, esto es público Más o menos Son cuestiones de familia Son públicas Si se permiten No sé Pero me preguntás Si lo consumo Me da mucha vergüenza ajena Y no me gusta Si lo consumo Pero lo consumo Divina Romina No es barata Es solo un programa De televisión Romy Es solo televisión Es solo televisión No es para tanto 1 y 32 Hablando italiano Metete en www.cipianocompra.com.ar Vamos con los números Porque estamos Super jugados Pero por supuesto La nata Repasamos así De manera Rasante el viernes Lo más visto de América Calam e intrusos Ambos con 3.4 Destaque para Noche al Dente Con Martín Seffel Que piensan abrir la pareja Después de 33 años ¿Con quién? No, no, no Bueno, no se sabe No, no es una figura pública No, no No, 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 no No, no, no Ah, no, no No con quién la van a abrir No, no Pensé que con quién la van a abrir No, hay un listado para anotarse Quieres sacar números Claro, no sé No, no No, no es una figura pública Ahí está Perfecto Todo aclarado entonces Yendo al 9 Lo mejor pasó por Bendita Con 3.9 Y usted no me va a creer Nuestro amigo Tartaglione La nata No ¿Cómo anduvo Pirifiglione? Lo más visto de la tarde Del 9 2.3 No Increíble Sí, 2.3 Está definitivamente subido al 2 ¿Sabe cuál fue el pico de 3.1 De Tartaglione El pico histórico? ¿Qué hizo? ¿Sabe haciendo qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo hacer el compost en casa? ¡Ah! ¡Mirá! Está chorriendo a Bocci Sí Bocci, ojo que le va a joder a Eladio Sí, no Lo de Tartaglione ya es un suceso Esto es una estrategia de seducción a Eladio Sí Claro Sí, sí Lo está rimando Medicina, compost Cúrcuma Sí Faltan las propiedades de la cúrcuma Y ya es el decálogo completo Bien Yendo al podio Primero quedó Pantanal la nata Con 9.1 A una décima O sea, con 9 puntos Lo segundo Los 8 escalones de los 3 millones A una décima, la verdad Y los cuartos se los recontrapelea Mire, acá estoy viendo que dos cuartos se los gana Guido a Pantanal Bueno, después sigue Argentina, Tierra de Amor y Venganza Que no puede con Pantanal Y promedia 5.4 Bien, le decía Lo primero Pantanal Lo segundo los 8 escalones Tercero, tenemos una suerte de trifecta Entre Telefe Noticias Nuestro amor eterno y amor de familia Todo con 8.8 Cuarto, todo por mi hogar La otra turca de la tarde con 8.7 Y quinto, Eda y Sarcán Otra turca con 8.6 O sea, la brasileña Guido, Telefe Noticias Y todas las turcas Sería esto, sí Canta conmigo Ahora se cayó 3.8 Qué raro está el número El viernes todo bajo Todo bajo en el 13 Y el sábado peor No, no sabe lo que fue el sábado Ahora le cuento Yendo a las news del viernes Le hago los tres primeros Si quiere, primero Jonito Y su más realidad con 4 puntos Segundo el noticiero de Feynman Con 3.7 Y tercero, mi amigo Pablo Rossi Con 3 puntos clavados Nada, nos amigamos con Rossi A veces soy demasiado dura La nata Debo reconocer Yendo al sábado Que usted preguntaba Sí, fue medio un desastre todo Lo más visto fue Del 13 El mundo del espectáculo El justiciero 2 Con 7.8 O sea, una película Segundo, también del 13 Thor 6.2 La nata Después tercero Tenemos Pasapalabra El especial famosos Con 5.8 Cuarto, los Simpsons Con 5.6 Y quinto Casados con hijos Con 5 Al igual que el resto del mundo El programa de Nuestros queridos hermanos Valenzuena Con 5 puntos clavados Y Fede Val En la conducción O sea, como verá Lo más visto 7.8 No es para tirar manteca Al techo Pero es lo que hay Yendo a los destaques Por el lado del 9 Lo mejor pasó Por implacables El programa de la roca Del espectáculo Con 2.3 Muy cerquita Con 2.2 Vivo para vos Y yendo a América Lo mejor pasó Por pasión De sábado Que entre las 12 Del mediodía Y las 6 de la tarde Promedio 2.2 Lo segundo Secretos verdaderos De nuestro amigo Luis Ventura Con 2 puntos clavados Se vienen nuevos Martín Ferro Tengo muchas novedades De aventura Pero si quiere Le cuento mañana Yendo al sábado Los destaques Cámara del Crimen ¿Cómo anduvo? Lideró Toma Bien ahí Lideró Fue 1.6 Le sacó 3 décimas Al segundo 6 décimas Al tercero Así que lindo Para hacer el cuadrito 1.6 Pero es una maravilla Bien Sí, la verdad que está bien Yendo al domingo La nata Primero quedó Masterchef La gala de eliminación Con 13.1 También es un número No, ahí Qué sé yo No está mal Pero no está bien Como gran hermano Ni tampoco Como las ediciones anteriores De Masterchef La celebrity ¿No? Bien Segundo pasapalabra El especial famoso Del año 75 Debe ser lo que están emitiendo Ah, mirá que Sí, sí Débora D'Amato Tenía una sola hija Ella La segunda Debe estar tomando La comunión Más o menos Le mando un beso Ya que está Débora 8.6 Pasapalabra Luego el partido de Boca Por la Liga Profesional de Fútbol Que ganó Por ESPN Premium Boca que ganó A diferencia de otros Sí Sí, otros quiere decir River que perdió Sí, bueno Y de Racing Ni hablemos la nata tampoco Boca ganó Y promedio 8.1 En cuarto lugar Tierras El programa de Marti Tegui En Telefe Que hizo 7.2 Y quinto La Peña de Morphy Con 5.9 Ay, lo enojado Que estaba el chaqueño Ayer la nata Lo enojado Que estaba el chaqueño ¿Por qué? Y porque Los productores le mienten Y sí Bienvenido a la televisión Chaqueño Muchas gracias a todos Yo tenía un poco más El repertorio Pero habito Habito cuando los productores Te engañan Te traen Tomás A vos te digo Qué bárbaro ¿Por qué me largas tarde? Bueno Le gustó cantarle algo más Pero muchísimas gracias Ay, no Está de mal humor el chaqueño Estaba enojado Sí, estaba enojado Bien Yendo a los destaques Lo mejor vivo para vos Por el lado del 9 Con 2.7 Implacables también Bien con 1.9 Sale de un cuarto de 0.5 La roca El promedio 1.9 Está súper bien Y lo mejor de América Nuestro adorado Mariano Yese Con 1.5 Que quedó liderando El domingo en La Señal Le cierro con las news del domingo Primero Majulito Majulito Claro Su cornisa con 2.9 Con Redrado Martín Redrado Ay, da clases así Redrado Paga la cuota Redrado Segundo TN A la mañana A las 7 Con 2.5 Tercero Un trío TN Deportivo El especial domingo De La Nación Con Huguito Maquiavelli Agustina Girón Que me encanta El especial domingo Y Comunidad de Negocios Con José del Río Todo eso Hizo 2.1 Cuarto El Argentina Vota El operativo Elecciones De C5N Con 2 puntos clavados Y quinto La segunda parte De La Argentina Vota Y Crónica Noticias También cubriendo elecciones Ambos con 1.5 Y le cierro con Eladio A ver, Eladio ¿Cómo anduvo? Lidero Vamos ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Cómo en serio? ¿En serio? Créale a Eladio Sí, sí Bueno No con el 2 Fulgurante De la semana pasada Fue 1.1 Le sacó Una décima Y una centésima O sea Una décima con una centésima Segundo Pero liderar Lideró Lideró ¿Cómo se lee esto? LTA Claro El que queda primero En la general De las señales de noticias Tomás Eladio Lidera Eladio Así que para Eladio Con la participación especial De Guillermo Lobo Y para todos los mencionados Aplauso Medalla Eladio 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 Eladio